Muy buenas a todos, soy Steven Dyer y bienvenidos a un vídeo en el cual vamos a jugar a clubes pro de FIFA 14 chicos, que se tiene que jugar cada uno con su jugador, como veis ya hay una lista de jugadores y la gente va entrando, se va poniendo en el equipo que quieren y el máximo creo que son 5 contra 5, aunque nunca se llene, pero bueno, en fin chicos lo más importante es esto, que vamos a jugar con nuestro jugador creado, se llama Steven Opie que es como me llamo yo, y bueno, espero que entre gente pronto, la verdad ya veo que la gente no está demasiado animada o la gente va entrando y saliendo no se deciden, pero bueno, a ver si la gente se decide a entrar ya tenemos dos ahí listos, ahí empieza a entrar más gente, vamos, vamos, vamos se empieza a llenar la sala, venga, venga, esto va a estar divertidísimo vale, 3, falta uno allí, falta uno allí, que se ponga este y le doy a listo le doy a listo, vamos, 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 dale a 4, vamos, vamos, ya estamos, ya estamos 4 contra 5, 4 contra 5, vamos, vamos, será posible, 4 contra 5 chicos 4 contra 5, a ver si me, vale, toma, soy delantero centro chicos, vámonos se tiene que correr un montón para coger delantero centro y aún no lo había cogido chicos, así que bueno, veo que no he cogido nada, no puede ser pero si la había dado yo, la había dado yo, que injusto, oh, que rabia tío, no, que fail, que fail, era yo el delantero centro venga ya tío, venga ya, venga ya hombre, bueno pues nada, de medio centro derecho chicos, no pasa nada bueno, a ver si nos pasan un poco el balón, no, yo diría y la verdad he estado jugando algunos partidos para coger un poco el tranquillo y no lo acabo de coger igualmente, pero bueno os traigo aquí una sesión de estas chicos de clubes pro y a ver qué pasa, a ver si os gusta y tal aunque la verdad, no sé si es muy lento o si se os hará muy lento o lo que sea pero bueno, eso me lo decís en los comentarios y lo que sea y ya está sin problema alguno chicos, así que bueno, yo quien soy yo soy el color azul con la estrellita aquí encima chicos así que bueno, ya empezamos que el rojo siempre empieza pidiendo el balón pero a saco, vamos o sea, el rojo siempre es un chupón, no sé por qué pero siempre es un chupón, siempre, 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 siempre vamos, vamos, vamos esta es mi nueva posición, es mi nueva posición tengo que conseguir algo positivo aquí porque necesito ganar puntos por el momento ah bueno, de momento tengo un 6 chicos imaginaos que mis últimas notas han sido 5 con 4 y tal la valoración sale abajo a la izquierda, eh chicos para que os fijéis que va variando conforme va disputando el partido y va jugando mejor, peor, bla 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 así que bueno, vale, ya le he pedido aquí el balón ahora vamos a empezar a pasarla, vamos a empezar a jugar venga, 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 vamos, vamos, vamos equipo aquí, aquí, aquí no tío, fuera de juego clarísimo pero es que yo no entiendo o han compinchado o hacen estos pases porque son tontos una de dos o están hablando y dicen pásamela y se equivocan o son tontos que yo optaría por la segunda, son tontos porque es mucho más común que la de estar comunicados entre sí en fin eh, aquí pasadmela, pasadmela, pasadmela aunque no es demasiado bueno jugar sin altavoz y sin nada, sin micrófono para que no te puedan escuchar y tal pues la verdad es que en este modo de juego yo creo que es casi imprescindible el micrófono ya que básicamente es la única manera que tienes para decir oye, pasadmela, no sé qué porque si no tienes que pelearte como un poseso que es lo que estoy haciendo yo para conseguir un balón vamos, o sea, imaginaos, veis solo que me llego a pelear para he tocado en 10 minutos dos balones imaginaos venga, venga, venga aquí, aquí, aquí es que mira que juego bien y me estoy desmarcando genial, eh ahí vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada yo creo que ¿qué ha evitado? ¿es nuestra? vale, es nuestra, es nuestra no pasa nada vale vamos, vamos, aquí, aquí, aquí estoy solo vamos ¡oh! mierda, le he fallado, he fallado el paseo hoy vale, vale no hay que gancharse, chicos acordaos que solo somos un jugador y tenemos todo el partido que aguantar con el trote vale, 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 vale vamos, vamos vamos, un pase interior oh, tío mira que me estoy desmarcando bien, eh vamos, vamos, vamos aquí, aquí, aquí pasa, 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 pasa uy, fuera Dios mío pero tío, amarillo me lo podrías haber pasado a mí es que estaba clarísimo yo no lo entiendo o sea, la gente es más chupona pero bueno exagerado, chicos exagerado no os lo podéis llegar ni a imaginar en fin vamos vamos pasármela la estoy esperando aquí Dios mío vale, vale, vale venga, venga a ver si se la quita a mi compañero se la quita a mi compañero vamos, vamos pásamela, pásamela ese centro es bueno ¡uh! pensaba que podía rematarlo ay, Dios mío chicos cuando estoy cerca de rematar un centro o un chute ya digo puede ser gol puede ser gol pero es que aún no he marcado ningún gol en mi carrera deportiva en tres partidos ya disputados pero bueno no pasa nada supongo que no es llegar y besar al santo hay que trabajárselo pero bueno ¡epa! pásamela bueno festival ala pase interior pero salga el portero por favor ay, Dios mío como lo ha parado ala, ala venga muy bien, amarillo tú pides o sea, cuando veis que la máquina hace estos pases tan raros vale, chicos porque cinco jugadores son controlados por nosotros y cinco por la máquina cuando veis que hagan pases raros es que alguien le ha dado al botón y claro le ha dado al botón desde la quinta hostia y cuando le pasan el balón pues lo interceptan o pasa lo que sea y no llega al balón y eso es una insensatez la verdad porque yo no entiendo qué sentido tiene pedir el balón cuando estás al otro lado con siete defensas de por medio o sea ya ves tú ya ves tú el sentido pero en fin cuando se den cuenta que pasando el balón ganan más puntos que perdiéndolo o jugando así sin pasarla a nadie pues van a entender que no es fuera del juego no es fuera del juego hola no había hecho un super pase ay dios mío había hecho mi primera asistencia de gol qué pena tío bueno no es fuera del juego yo decía que no era madre mía era por tres metros en fin vale yo tengo que ir aquí a presionar pásala aquí pásala aquí pásala aquí vale 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 lo tengo controlado chicos lo tengo controlado estamos jugando muy bien hoy estamos jugando bien vale 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 pásamela verde 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 tú llegas tú llegas aquí 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 verde 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 pásala tío es que yo de verdad ¿veis esto chicos? ¿veis esto? o sea era un pase clarísimo clarísimo que me lo tenían que hacer pero nada el tío no lo ha pasado el tío no lo ha pasado y acabamos de fallar un gol por culpa de eso o sea me la llegué a pasar y estaba solo yo en el centro para chutarla yo flipo tío qué ansia por marcar por dios qué ansia por marcar vale 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 vamos vamos hay que presionar ahí hay que presionar no se salgan con la suya vale 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 pásamela pásamela ahí ahí qué buena máquina si no me la paso la máquina no me la hola me no he entrado en tú no pita nada yo flipo tío flipo vale bien vamos buena recuperación chicos buena recuperación vamos a hacer el pase ahí oh qué bueno es este pase madre mía nos hemos ganado hasta dos decimitas haciendo este pase vale 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 qué buena no hola la había interceptado perfectamente pero mi jugador no lo ha parado vale vale ahora sí que estamos jugando a las mil maravillas estamos jugando muy bien vale 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 hay que recibirlo aquí hay que recibirlo aquí ay no qué pasa por qué no pides vale 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 no pasa nada no pasa nada no pasa nada dios mío dios mío dios mío dios mío toma hala ahí ya paso ya está chicos ya nos hemos librado de de la presión de de que no nos la perdiéramos y nos metieran un gol vale mierda ahora he sido yo el que la ha perdido como un tonto y me he equivocado y hemos perdido el balón vale ahora sí ahora sí pasadmela pasadmela la puedo sacar vale bien no la he perdido la he perdido mierda 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 vale vale portero toda tuya vale nada nada chivos cero cero de momento buf esto está complicado eh esto está complicado voy a pedir el balón por aquí ya que nadie lo pide vale y me lo quita me flipo en fin ¿eh? ¿majo? ¿majo? vamos vamos ¿majo? vale 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 a ver si la pasas ahora si la pasas ahora tenemos ocasión ocasión de marcar gol una ocasión bastante clara vale vale pasadmela 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 toma 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 vamos vamos que buena que buena que buena oh eh por encima de los defensas vamos aquí aquí vamos ese chute Steven Dyer fuera vale vale chicos primer chute de Steven Dyer en su carrera deportiva madre mía nos hemos empezado a entender con el amarillo ese la verdad es que ha estado bastante chulo entenderse y formar parte de un equipo y tal estas cosas guays en fin chicos venga va vamos a seguir un poquito más a ver ay dios mío y esto no carga ¿por qué? venga carga juego detenido yo espero que no se me haya colgado la última vez hace nada se me ha colgado y digo esto solo me pasa a mi esto solo me pasa a mi a ver vamos vamos por favor por favor bueno chicos este video es exclusivamente quejándose de que no me pasa en el balón mi primera vez no me pasa en el balón en fin no me dan oportunidades pero bueno de momento al menos estamos por encima del 6 y eso quiere decir que estamos tocando balón y entrando en el juego que es lo importante chicos yo lo que no quiero es que eso se haga borrero perfecto vale voy a pasarla aquí vamos 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 que buena vamos yo puedo hacer un buen pase oh la ha cortado vale 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 oh que buena la máquina madre de dios vale bien 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 estamos atacando bien ahora vamos 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 ahora hay que hacer un buen centro hay que hacer un buen centro aquí 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 yo voy a rematar yo voy a rematar no os preocupéis no os preocupéis yo voy vale 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 no llegaremos no llegaremos pero hay que salir de aquí hay que defender hay que defender hay que defender Ay, Dios mío, tío, ¿cómo corre el chaval ese? Vamos, vamos aquí, ¿puedo defender bien? Vamos, qué buena, qué buena parada Vale, me voy a volver a colocar en mi posición Que había bajado para defender Y ahora ya Aquí, 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 míralo, míralo, míralo Míralo, 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 aquí estoy Vale, bien, me han visto, me ha visto la máquina Bueno, pero ¿por qué me la quitan? Me la ha quitado la máquina ¿Pero qué hace, tío? Me la ha quitado la máquina, no me lo puedo creer En fin, ya me la ha quitado todo el mundo Esto era lo último que me podía pasar Ahora que el amarillo confía en mí y me pasa balones Va a ir a la máquina y me lo quita Vamos, vamos, vamos Ay, Dios mío, ay, Dios mío, oportunidad clarísima de gol No, lo ha perdido No puede ser Hola, chaval Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, la puedo recuperar, la puedo recuperar Toma Vamos, amarillo, chuta Chuta tú Amarillo No Se ha resbalado, se ha resbalado Vamos, 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 equipo Nada, nada, nada No lo estamos consiguiendo Pero de momento estamos jugando muy bien Estamos jugando muy bien Vale Vale Vamos, vamos, vamos Tú llegas, tú llegas, tú llegas, tío Llegas Vale, vale, vale Voy al centro, voy al centro, voy al centro No Tío, la ha perdido Mierda No, no pasa nada El amarillo me cae bien Porque me la ha pasado unas cuantas veces Mierda No, la he perdido El verde se va a quedar con mi gara Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Voy a intentar centrar, eh, chicos Voy a intentar centrar Vamos No me ha dejado, tío Increíble Y yo quería centrar Vale, vale Hay que recuperarse, hay que recuperarse No hay que forzar, no hay que forzar Me estoy quedando sin energía Voy a correr Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Uf, vaya paradón Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, portero No pasa nada Esto lo podemos Conseguir Lo podemos conseguir Fuera de aquí Vale Dios mío Menuda pedrada Vale Uf Sí, sí, sí La recupero Bien Vámonos, vámonos, vámonos Arriba, arriba, arriba No, tío El verde la perdí otra vez Vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí Esta vez sí Esta vez sí No No hay manera, tío No hay manera No, tío Amarillo No lo pidas Que yo estaba mejor colocado Dios mío, tío Esto está complicado Esto está complicado Pero yo creo que podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Vale Vale, Amarillo No sé qué has hecho Pero le has dado a A pasar el balón Muy mal Vamos Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Vale Bien Me lo he hecho, me lo he hecho Vamos Sí, sí, sí Es buena, es buena, es buena No Pero por qué Que me ha pitado Falta Pero no pites falta, hombre Que se iba solo A la portería Oh, venga ya, tío Es malo que es el árbitro Leches Vamos, ese centro ¿Ese centro es bueno? No, tío Céntrala Que estaba solo para rematar Vale Bueno, no pasa nada No pasa nada Estamos jugando un partido Muy completo, chicos Muy completo Vamos, vamos, vamos Hay que tirar atrás Hay que tirar atrás Vale Pásame la Pásame la Tío Sí, estoy descolocado Pero para ayudaros, tío Para ayudaros Pero claro Joder, madre mía Yo la he visto dentro Yo ya la vi adentro No sé por qué Pero estos chutes tan raros Yo ya la mitad Los veo adentro Cuando van hacia portería Directamente Toma ¡Hala! Qué buen pase Qué buen pase, Dios mío Vamos No Leches Vamos, vamos No La he perdido Ahí la he perdido La he perdido No pasa nada No pasa nada Hay que recuperar la posición Hay que recuperar la posición Vale, 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 vale Ya la he recuperado Ya la he recuperado El tío ese está por ahí Vamos Defensa Tú puedes Recuperarla No El chafé Ay, Dios mío Qué suerte que tienen O sea A ellos sí que les sale todo bien Vamos 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 No Mierda Me he precipitado con el pase Tío Mierda 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 Vamos 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 La pido aquí La pido aquí La pido aquí La pido aquí Vamos Me voy Me voy Me voy de él Sí, sí, sí Vamos Ese centro Dios mío No ha llegado a nadie No ha llegado a nadie Vale No sé No sé qué puedo hacer aquí No sé qué puedo hacer aquí Venga ya Leches No hay manera No hay manera, chicos Ya estamos en el minuto final Y Venga, tío No podemos acabar 0-0 Vamos 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 Vamos, equipo Espera, espera Que estoy recuperando la posición Vale Vamos 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 Mira la mierda Se ha parado Mi jugador se ha parado Se ha lesionado Se ha lesionado Mi jugador se ha lesionado, chicos Se ha quedado sin fuerzas Mierda, tío Oh Venga Primera vez y lesionado No lo puedo creer Vamos Nada No puede No puede Mi jugador no puede Ahora mismo no puede Vale No puedo correr No puedo correr para no forzarlo, chicos Pero bueno Puedo Oh Pero pitas ¿Qué ha pitado? Hora de juego No se lo puedo ver Vamos Vamos Tío Ah 0-0 Madre de Dios, tío Madre de Dios Lo que hay que ver Lo que hay que ver, chicos En fin Mi primera vez en Clubes Pro Hemos conseguido un 6-2 Un 0-0 Y algún chute Un chute a portería Unos cuatro pases Pero bueno Nuestro jugador ha acabado lesionado Ahora lo estoy aguantando a medias Porque el pobre El pobre no puede más O sea, no puede más Para... Bueno En fin, chicos Pues nada Espero que os haya gustado un montón La verdad Que no se os haya hecho pesado, chicos Y bueno Intentaré ir mejorando con el tiempo Y mi jugador irá mejorando y tal Y supongo que iremos tocando más balones Y uniéndonos a un equipo pro Así que bueno Si alguien quiere jugar conmigo a esto, chicos Espero que alguien se apunte Si quiere Si tiene que jugar Y jugamos Sin ningún problema Así que bueno Muchísimas gracias por todo, chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima A ver, mira Entramos con éxito 3 Plases completados 7 5 Fallos Bien, bien, bien Ha estado bien Ha estado bien Un 6,2 No está nada mal No está nada mal En fin, chicos Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao